hola a todos buenas pues hoy os traigo un pequeño tip para borrar cuando no tenemos goma de borrar que si tenéis que llegar a tomar esta medida es porque estáis realmente jodidos así que espero que nadie se tenga que ver en esta situación pero puede sacarte de un apuro nosotros estamos haciendo aquí un dibujito bastante majo un 6 y un 4 hago la cara de tu retrato pero resulta que queremos borrarlo porque no nos gusta el resultado y sorpresa no tenemos goma de borrar porque bueno si es algo bien cierto en esta vida es que puedes llegar a comprar diego más de borrar en un mismo día y en menos de una hora haberlas perdido todas y no encontrar ninguna solución tenemos bueno podemos tirar de migas de pan todos tenemos pan en casa si no tenéis pan en casa es que estáis realmente jodidos o habéis de haber decidido basar vuestra dieta en ausencia de pan que también es posible pues bueno porrando con esto como podéis ver funciona dibujo se borra y se aplican las mismas normas a la hora de igual que si usarás una goma de borrar porque si presiona mucho el lápiz pues no vas a poder borrar el dibujo y ya está eso es todo espero que os haya sido de ayuda pues el lápiz pues no vas a poder borrar el dibujo y ya está eso es todo lo que así es todo lo que kilograms de borrar el dibujo y ya está Gracias.